Música Con amor y sentimiento, ay de mi pecho y le canto a papelón Pueblito que quiero tanto y aquí plasmado lo llevo en mi corazón Ese es un pueblo criollito, no se lo niego, bonito y acogedor Sus mujeres son bonitas y sencillitas, igualitas a una flor Con el canto de los gallos despierta el ordeñador A las tres de la mañana cocinando en el fogón El cafecito cerrero para cumplir su labor Allá en el club los corrales hay galleros a montón Se escucha el arpa parejo en el tono re menor Escuchando a Cheo Hernández el coplero coleador Música En sus fiestas patronales, en carnavales, cantantes de admiración Música De la pura y de varinas mi alma sin gira pa' cantarles con pasión Visiten caballo viejo, oiga mi hermano pa' que coman con sabor El coporo bien resuelto, verde acalipto acompañado con arroz A la gente del estribu donde apoyan el folclor Y los fines de semana se unen al parrandón Escuchando a los copleros con buena improvisación Música Pronto los visitaré pa' que escuchen mi canción Con talento y con garganta, buen oído y buena voz Y si me guardan un litro, ahí les cantaré mejor Música